¿Qué es la tecnología? Eso que para mí fue una gran suerte, me siento muy afortunado de haber tenido, ya no es necesario. Ahora realmente depende más de nosotros, porque ya ese tipo de barreras desaparecieron. Pero hay una barrera que se ha mantenido y que lo estamos viendo ahora. A pesar de la gran penetración de acceso a tecnología en todos lados, vemos una gran disparidad entre la cantidad de chicos que aprovechan esto y la cantidad de chicas que lo aprovechan. Hay una gran diferencia en carreras de ingeniería alrededor del número de mujeres que las estudian comparado con el número de hombres que las estudian. Sin embargo, que quede claro, las condiciones generales ahora sí están totalmente abiertas. No hay un movimiento en términos de acceso. Tiene que ver más con genera pasión, no genera pasión, hay un impedimento social o no, hay un interés o no. Y creemos que este tipo de entrenamiento, este tipo de curso va a ayudar a que aquellas que encuentren que esto es entretenido, lo aprovechen. Entonces, ese es el tipo de oportunidades que están abiertas y que tenemos acá. Una breve palabra es que en Microsoft empujamos ese tipo de programas a través de una iniciativa que se llama iTunes Spark por Chispa de la Cultura. Que tiene que ver con trabajar con ONGs y con instituciones para dar herramientas, tecnología, productos y apoyo justo para este tipo de actividades de avance. Hace poco ocurrimos una campaña con el Ministerio de Educación llamada Yo Puedo Programar. Como su nombre lo indica, su objetivo era dar una pequeña introducción al mundo de la programación. Yo era junto con Code.org, que es la empresa, la entidad mundial que hubo este tipo de iniciativas. Y aprovechamos las grandes cosas que ellos han hecho, como por ejemplo, cómo aprender a programar con ejemplos Angry Birds o verlos de Frozen. Para ver cómo podemos hacer que las princesas se encuentren con que el pajarito rojo mata al chachito. Son ejemplos muy grandes, muy fáciles, muy amigables que facilitan aprender. Estamos muy contentos de lo que hacemos, pero la verdad es muy, muy pequeño. Y son iniciativas como estas las que permiten abrir las cosas. Entonces yo quisiera cerrar poniéndoles sobre la mesa el mensaje de que este no es un tema para decidir si es que voy a ser una ingeniera o no y me voy a dedicar mi vida hacia acá o no. Si lo hacen y lo ven y les genera la pasión, genial, genial, bienvenido. Va a entrar a una gran oportunidad en un mercado que solamente va a estar creciendo. Y una carrera realmente que compense y que es muy enriquecedora. Si es que deciden que esa no es su dirección en el futuro, el conocimiento de programar y interactuar con la tecnología va a ser fundamental igual. En eso no se equivoquen. Programar va a ser fundamental sin importar qué carrera tome. Así de importante es y así por eso creemos que va a ser muy, muy, muy bien. Con eso, bueno, espero que vayan a aprovechar las siguientes semanas del curso. Gracias a los papás, a las mamás, a los familiares por haber apoyado la iniciativa de las chicas. Creemos que es una gran inversión de tiempo y esperamos que todo vaya bien hacia adelante y que vayan a aprovechar el curso.